Los trabajadores oficiales de la Secretaría de Infraestructura de Barranca Bermeja adelantaron una jornada de protesta para pedirle a la Administración Municipal que cumplan con los protocolos de bioseguridad, ya que no contaban con implementos de protección en las diferentes dependencias. El actual presidente del Sintra Municipal, Manuel Vergara, expresa su preocupación frente a las personas que se encuentran laborando dentro de la institución. El día 26 de noviembre una compañera reportó que era COVID positivo y se realizaron los protocolos, ya le informó al capataz, el capataz al jefe de infraestructura, la jefa de infraestructura. La infraestructura se le reporta a la Secretaría General y a Salud Ocupacional, Salud Ocupacional reporta a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud no toma ninguna decisión. Al día martes, el día siguiente, como no se tomó ninguna decisión, los trabajadores fuimos a laborar todos normalmente, incluyendo el personal que estaba trabajando con la compañera afectada. No había ninguna orden, o sea, no podíamos decir, hey, no vamos. El día miércoles se ha ido a personal, pero no porque el Secretario de Salud haya tomado alguna determinación, se ha ido a personal porque la Secretaría de Infraestructura así lo dispuso. Necesitamos que nos hagan las pruebas que hacen falta. Ya se hicieron 30, que ya hagan las 35 pruebas que hacen falta. Por su parte, la Secretaría Distrital de Infraestructura recibió la visita de la Mesa Directiva del Sintra Municipal para entablar mesas de diálogos de concertación. Esta mañana tuvimos la visita de los representantes de la Mesa Directiva del sindicato, en donde estaban expresando una intención de los trabajadores de ese temor de laborar. Nosotros enfáticamente les mencionábamos que las personas que tuvieran su resultado negativo de las pruebas que ya habíamos practicado, regresaban a sus jornadas laborales, y los que no hubieran tenido contacto con los positivos. Y con la estrategia de la Secretaría de Salud de poder identificar posibles casos de contagiados, se iniciaron unas pruebas el día de hoy, aproximadamente 20, y el día de mañana continuaremos con las pruebas. Se espera que en los próximos días la Administración Municipal siga garantizando los protocolos de bioseguridad en las distintas dependencias en la cual pertenecen los trabajadores oficiales.